Y saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachis Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachis Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron No hay chinas, no hay chinas hoy No hay chinas, no hay chinas hoy ¡Suscríbete al canal! Legalización, de calidad y barato Legalización, basta de prohibición Legalización, de calidad y barato Legalización, basta de prohibición ¡Arriba! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!